Bienvenido a nuestra webinar del día de hoy. Mi nombre es Gabriela Arana y el día de hoy vamos a platicar acerca de la funcionalidad del Job Service y de la herramienta Live Collaboration. Bienvenido a nuestra agenda para el día de hoy abarcará los siguientes puntos. Primero vamos a presentar información general sobre el parche 6. Después vamos a platicar sobre el Job Service. Vamos a ver también la herramienta Live Collaboration que se añade a partir del parche 06. Vamos a hacer una breve demostración de cómo se muestra esta funcionalidad en SAP. Vamos a platicar también acerca de los incidentes comunes cuando trabajamos con estas dos funcionalidades. Y vamos a compartir la información de referencia que básicamente son notas de SAP, así como el calendario de la liberación de futuros parches. Respecto al primer punto, esta es la nota central que habla específicamente del parche 06 de la versión 9.2. Esta nota hace un compendio a su vez de más notas SAP, donde se documentan los errores que se corrigen con la liberación de este parche. También tiene algunas anotaciones sobre a partir de qué parche podemos migrar a esta versión de SAP. Y por ejemplo, si nuestra versión de productivo es una versión previa a la familia 9.0, por ejemplo la 8.8, 8.81, 8.82, se sugiere primero actualizar al parche 4 de la versión 9.2 y una vez que se haya actualizado este parche ya podemos hacer el upgrade al parche 6. En esta misma nota se comenta también acerca de la versión del integration framework. Recordemos que es importante actualizar tanto los componentes de SAP como el integration framework. Todo debe estar alineado en el mismo parche. Anteriormente o en versiones pasadas sí era posible tener, por ejemplo, la versión de SAP más actualizada que la del integration. Sin embargo, a partir de estas versiones ya no es posible y no es lo recomendable. Como se van liberando nuevas versiones, sobre todo de escenarios de facturación, para poder actualizarlo hay que tener también actualizado el integration framework. Y la versión que corresponde al parche 0.6 es la 1.22.9. El instalador del parche 6 ya se encuentra disponible en nuestro portal de medios, el centro de soporte. Ok, ahora acerca del job service. Este servicio se añade a partir de la versión 9.2. Su principal objetivo es el mejorar el funcionamiento de las alertas. Y se instala como parte del componente service manager o server tools de SAP. Su parametrización y configuración es también dentro de este mismo componente. Una vez que este servicio es instalado, vamos a poder verlo dentro del listado de servicios de Windows. El nombre completo es SAP Business One Job Service Backend. Una sugerencia, por ejemplo, si nosotros ya tenemos instalado este componente servidor de licencias de nuestro productivo, dado que el servicio no existía previamente en versiones anteriores, pues ahí tenemos dos opciones, ¿no? Ya sea una, por ejemplo, ejecutarlo desde la ventana panel de control, asegurándonos de seleccionar la opción de modificar. Y en el asistente que nos aparezca para esta ventana o este componente, vamos a seleccionar de manera manual la opción de job service. Si por alguna cuestión no nos llegara a aparecer o nos genera algún tipo de conflicto, en una ventana de mantenimiento que ustedes designen, sobre todo si son ambientes productivos, pueden intentar con la reinstalación del server tools. ¿Y por qué digo una ventana de mantenimiento? Como sabemos, pues este componente hace la gestión del licenciamiento de los usuarios de SAP. Entonces, es importante hacerlo, pues, fuera de horario productivo. Y si va a ser el caso de reinstalar el server tools, pues asegurándose siempre de respaldar el archivo de licencias por cualquier eventualidad. Una vez que sea reinstalado, pues se seleccionarán estos servicios. O como les comentaba, ¿no? También puede hacerse directamente desde panel de control, seleccionando la opción de modificar. Una vez que se termine de instalar y que ya nos aparezca en la lista de servicios del Service Manager, lo siguiente será realizar la parametrización. Lo primero que hay que hacer es iniciarlo, ¿no? Una vez que lo iniciemos, vamos a ver el botoncito de play en gris. Esto es un indicativo de que el servicio ya está en ejecución. Posteriormente, vamos a ir al botón de conexión, donde nosotros de manera manual le vamos a indicar el tipo o la versión de nuestro motor de base de datos. Y vamos a seleccionar nuestro servidor de base de datos, ¿no? Ya sea que lo tengamos, por ejemplo, dado de alta con nombre o con IP, hay que seleccionar el motor de base de datos. Una vez que guardemos estos datos de conexión, lo siguiente será ir al botón de Database, donde vamos a seleccionar la base o bases de datos, las cuales va a estar monitoreando este servicio. Y finalmente, vamos a ir al botón Schedule, que este servicio también está relacionado, tiene que ver con el mailer de Business One. Entonces, desde el Scheduler, nosotros podemos indicarle cada cuánto va a estar monitoreando la generación de eventos, ¿no? Por ejemplo, si será cada un par de minutos, cada dos segundos, ¿no? Entonces, esa va a ser la manera en que se va a estar detectando y se va a estar visualizando, pues, nuevos eventos o alertas dentro de SAP. Una vez que hayamos concluido con la parametrización desde este componente, Server Tools o Service Manager, nosotros vamos a ir al System Landscape Directory, donde se va a añadir una nueva pestaña que se llama Servicios. En esta pestaña, nosotros podemos agregar el Job Service Alert. Para ello, hay que seleccionar nuestro motor de base de datos nuevamente y la sugerencia es parametrizar la opción de autenticarse con el usuario de base de datos. Ese usuario va a ser el SA y su correspondiente contraseña. Una vez que tengamos agregado el servicio, nos dará la liga que vemos en esta pantalla, ¿no? y será el correspondiente nombre del servidor de base de datos o servidor de licencias y el puerto que va a estar ocupando va a ser el 30.010, diagonal Job. Si nosotros damos un clic a esa liga, nos llevará a continuación a una nueva ventana en nuestro explorador, donde específicamente vamos a ver el servicio Job Service. Voy a moverme a mi explorador. Aquí, como les comentaba, pues este es, por ejemplo, mi SLD. Aquí yo ya tengo generado o dado de alta el servicio, entre otros. Y cuando yo le doy un clic a esa liga, lo que me hace es llevarme a esta otra que es en específico para este servicio. ¿Qué es lo que vamos a tener en esta ventana? Pues se va a añadir un nuevo usuario por defecto, que es el AlertSBC. Este usuario va a ser necesario que esté seleccionado en todas nuestras alertas que tengamos como activas en la base de datos para que se muestren y se ejecuten. Y aquí también podemos ver el estado actual del servicio. Yo, por ejemplo, lo tengo ahorita en ejecución. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, las bases de datos que van a estar, o que yo en este momento tengo montado en mi servidor de base de datos y para las cuales va a estar aplicando también el servicio. Si yo seleccioné las tres al momento de estar parametrizando desde el Server Tools, pues bueno, a las tres me las va a estar monitoreando. Y si yo seleccioné, como es el caso, únicamente la Demo MX, pues va a ser la única sobre la que esté monitoreando o en ejecución este servicio. ¿De acuerdo? Entonces, para la parte de este usuario, voy a pasarme a mi SAP Business One. Y nada más mostrarles rápidamente, por ejemplo, una gestión de alarma. Como podemos ver aquí, ya tengo aquí al usuario. Por defecto ya me lo está añadiendo. Lo único que tengo que hacer, aparte de, bueno, obviamente instalar este nuevo servicio de Job Service, es que a las alertas que yo tenga marcadas como activas, este usuario debe estar palomeado, que también le llegue la notificación. Entonces, esto me va a servir para estar monitoreando cuáles alertas o alarmas son las que se tienen que estar ejecutando cada determinada frecuencia y se tienen que estar mostrando en mi ventana de mensajes o alertas. Ok. Ahora, pasando de lleno con la herramienta Live Collaboration, es una herramienta que se integra o está disponible a partir del parche 06 de la versión 9.2. Por el momento, no está soportado para el acceso web, únicamente para el acceso de modo tradicional. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo tengo instalado mi cliente de SAP en mi máquina o en el servidor productivo, solo desde ahí puedo ver, por ejemplo, esta funcionalidad de interactuar con ella. ¿De acuerdo? Y en sí, dentro de los beneficios de esta herramienta, lo que es o lo que hace es incorporar un chat en SAP Business One y el objetivo es dar mayor agilidad al procesamiento de operaciones en SAP o bien compartir información en tiempo real. Dentro de este chat, yo puedo adjuntar directamente ligas de enlace hacia documentos de marketing y también ventanas de datos maestros de socio y negocio. Entonces, esto va a ser más ágil compartir esa información, inclusive pensando un poquito más allá y si yo tengo parametrizada en mi base de datos procedimientos de autorización, pues bueno, puedo adjuntar el borrador del procedimiento de autorización, enviárselo al usuario autorizador y ahí le va a aparecer esa pequeña ventana con el mensaje, como lo vamos a ver a continuación. Otro de los usos de este chat, aparte de enviar los mensajes, es que se pueden crear diferentes grupos con diversos usuarios. Entonces, por ejemplo, retomando un poco el tema de las autorizaciones, pues puedo yo crearme un grupo donde estén todas las personas involucradas en autorizar esa actividad o ese documento. Y, pues bueno, vamos a pasar a la demostración en nuestro SAP Business One. Aquí, por ejemplo, ya tengo abierta la ventana del chat, pero ya la cerré. Para habilitarla, lo único que tengo que hacer es ir a este apartado donde dice Live Collaboration, que es como un pequeño ícono de chat. Le voy a dar un clic y nuevamente me la muestra disponible en pantalla. Aquí, por ejemplo, pues me está mostrando el nombre con el que yo estoy firmada en mi base de datos y tengo un pequeño ícono en color verde, no sé si se alcanza a distinguir, pero está en verde, donde hace referencia que, bueno, estoy como en línea, ¿no? Porque estoy firmada en la base de datos y tengo abierto el chat en mi sesión. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo a este usuario que está en verdecito también. Entonces, lo único que tengo que hacer es darle doble clic, me va a abrir su ventana de chat y puedo comenzar a hacer esa interacción con el usuario. Para la parte de añadir documentos, voy a hacer una prueba con una orden de venta y yo abro un ejemplo, ¿no? Lo único que tengo que hacer es seleccionar ese documento y va a haber un segundo ícono al lado del chat que se va a habilitar donde dice enviar a la conversación. Solo tengo que darle un clic y ya me está añadiendo de manera automática la liga o el enlace a ese documento. Y puedo anexarle el texto haciendo referencia a lo que quiero que haga este usuario, ¿no? Por ejemplo, revisar orden de venta, ¿no? Y lo que voy a hacer a continuación es abrir el dato maestro del cliente y también puedo darle un clic a este ícono a enviar a la conversación y ya me lo está adjuntando en el mismo chat. De acuerdo, entonces yo en este ejemplo en específico le estoy solicitando a Bob que revise este documento de pedido para hacer cualquier validación que se tenga que hacer. No sé, algún descuento, procesar el pedido, no sé. Solicitarle hoy es un cliente importante, ¿no? Si me urge la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la sesión de Bob? Yo, por ejemplo, aquí tengo habilitado mi ventana de chat ahora con el usuario Bob. Importante, si yo no tengo abierta esta ventana, no veo el aviso de un nuevo chat. Tengo que tenerla por lo menos minimizada y por aquí voy a tener un pequeño ícono que va a estar parpadeando. Eso me está avisando a mí que tengo un nuevo mensaje. Entonces, solo le doy un clic y ya voy a ver el mensaje que me está mandando el otro usuario que está en SAP. Entonces, aquí aparece el mensaje que nos respondió el usuario Bob. Y, bueno, en sí, esta va a ser la interacción que se tiene con esta nueva herramienta de chat. Ok. Y regresando a nuestra presentación del día de hoy. ¿Cuáles son los incidentes más comunes que pueden suceder a la hora de trabajar con estas funcionalidades? Una de ellas es que el Job Service no se activa o no funciona. Supongamos que a lo mejor yo ya tenía mi componente de servidor de licencias y ya le di modificar en panel de control y ya veo el servicio, pero a lo mejor aparece con el botoncito de play o todos los botoncitos como en gris y no puedo echar a andar ese servicio. Aquí la sugerencia es reiniciar el servicio Job Service Backend desde la ventana de Windows, todos los servicios. Y si tampoco eso funciona o tratar de reiniciarlo también en el SLD. Si ninguno de esos dos caminos funciona, en una ventana de mantenimiento que den, sobre todo como es ambiente productivo, pues se sugiere hacer la reinstalación del Server Tools. Este incidente ya no es tan frecuente, sin embargo, suele pasar, ¿no? Dependiendo, pues, sobre todo si es una instalación viejita, ¿no? De Business One o por algún motivo se corrompió el servidor de licencias. Entonces, solo en esos casos que ya son un poco extremos, que hay que reinstalar, pues se sugiere hacerlo fuera de horario productivo y respaldar el archivo de licencias, porque con la reinstalación, pues nuevamente hay que cargar el archivo de licencias y nuevamente hay que asignarle el tipo de licencia a los usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, sí es importante que, si hacemos esta acción, pues ya sea que conozcamos muy bien a los usuarios y sepamos qué licencia ocupa cada uno para trabajar o que armemos como que una tablita en Excel y decir usuario 1 tiene la licencia profesional, usuario 2, licencia logística, ¿no? Eso es lo único que habría que hacer y validar. Con los permisos eso no sucede nada, no se toca, solo es tema de licenciamiento porque es el componente que se estaría reinstalando. Ok. No se muestran las notificaciones de nuevos mensajes. Para la herramienta del chat, la sugerencia, como les comentaba, es tenerla minimizada, porque por el momento así funciona. No te va a dar un mensajito así como con las alertas o cuando hay una nueva actividad dentro de SAP. Es una limitante, ¿no? Es una funcionalidad que recién se va liberando. Entonces, ahí la sugerencia es tener la ventana del chat minimizada y lo único que va a hacer es que parpadee, ¿no? Cuando parpadee ese pequeño ícono, pues va a ser indicativo de que hay un nuevo mensaje. En el caso de las alertas, si no se están mostrando dentro de SAP en la ventana de resumen de mensajes y alertas, lo que hay que verificar es lo que también les comentaba, que el usuario alert SBC esté palomeado dentro de la ventana de alerta que está activa y que debe estar en ejecución. Y también verificar que no esté bloqueado, ¿no? Si por alguna cuestión llegara a estar bloqueado, pues, bueno, hay que hacer ahí los ajustes correspondientes. No es necesario asignarle una licencia de SAP a ese usuario. Solo es para cuestiones internas de funcionamiento con las alertas, ¿no? Entonces, solo es suficiente con que esté seleccionado en nuestras parametrizaciones de alarmas. Y, bueno, otra opción que también ustedes pueden revisar es que la autenticación, cuando se está dando de alta el Job Service desde el SLD, es que sea por el usuario SA de la base de datos, ya que por el momento no está soportado con el usuario de Windows, ¿no? Y también, si las alertas no están funcionando en SAP, pues, lo primero que hay que validar es que se tenga el Job Service instalado y configurado y que el usuario alert, pues, esté señalado en gestión de alertas. A continuación, esta información de referencia va a ser, como les comentaba, notas A, donde se abarca más temas específicos de estas funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, qué hacer si el Job Service no trabaja, qué hacer si no se muestran notificaciones del chat, cuáles son los prerequisitos para usar el chat, que en este caso, pues, sería tener instalado el Job Service, ¿no? Es por eso que tocamos primero este tema, que es importante tenerlo instalado, no solo para las alertas, sino, pues, también para asegurar que funcione adecuadamente el chat en nuestro SAP. Y, bueno, finalmente, en la sesión de hoy, compartirles el calendario de liberación de nuevos parches para la versión 9.2. En este número de notas A, ustedes pueden consultarlo, se actualiza a cada determinado tiempo, porque, pues, se va avanzando en la liberación de nuevos parches. Entonces, hasta ahorita vamos con parche 6. El 7 ya se liberó hace un par de semanas. Ya también está disponible en nuestro portal de medios en línea para que puedan también irlo descargando, ir haciendo pruebas en caso de que necesiten actualizarse este parche, pues, por alguna cuestión específica, ¿no? A lo mejor un bug, algo que se corrige en ese parche que en las versiones actuales no se haya corregido. De acuerdo, y, pues, como siempre, la recomendación, ya sea para actualizar de versión o de parche, es siempre, siempre levantar un ambiente de pruebas, independiente a productivo, donde, aparte de que ustedes puedan validar que los componentes de SAP se actualizan sin problemas a esa versión o parche, también se pueda validar, pues, que los principales procesos dentro de la base funcionen adecuadamente, las personalizaciones, búsquedas formateadas, formatos de impresión, reportes a la medida, y evitar que, bueno, sea como una actividad estresante, ¿no? Sino que teniendo como referencia a los probables incidentes que ya salieron en ambiente de pruebas, pues, también que sea lo más transparente posible la actualización en su ambiente productivo. ¿De acuerdo? Y, pues, bueno, de mi parte es todo el día de hoy. Gracias por tomarse el tiempo para revisar esta sesión remota. Cualquier duda que tengan sobre este u otro tema, pues, bueno, pueden referenciarla a estos puntos de contacto y les agradezco su participación en esta sesión. Hasta luego.